Gracias por asistir a la sesión número 34 de la Comisión de Ciencias y Matrimonios. Y les voy a dar el consejo de la voz hacia el secretario, al arquitecto, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Siendo las tres horas con seis minutos, vamos a dar inicio hoy, 22 de octubre de 2019. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de colon. María Elena Adelma Gutiérrez. Presente. Gustavo de la zona de la barra González, presente. Línea Guadalupe González González. Presente. Isantúl Casillas Peña, presente. Rigoberto González Uribe. María Concepción para Incolución. Presente. José Antonio Pesera. No sé si lo significó o no. Bien. Entonces, doy paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día. Y su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Roble, rector presidente de la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Comparte a las Selecciones, para que se analice, así como su posible solución respecto al mercado. Acumulamiento de llantas que se encuentran en las instalaciones de reciclaje ecológico. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana Adriana Vionor Solerios Gervantes, que es el patrimonio municipal, para que se apruebe la baja que se incorpora sobre el patrimonio municipal de varios bienes inmuebles, en virtud de que ya cumpliera su vida útil y se encuentran en calidad de chacar en el departamento de mantenimiento de los liberos. Punto número cinco, solicitud por parte de la ciudadana Adriana Vionor Solerios Gervantes, que es el patrimonio municipal, para que se analice la petición del maestro Bernardo Gutiérrez Rávaro, director general de guías, de otorgarles, en como dato, por un periodo de diez años, un premio de tres mil quinientos metros cuadrados, para la construcción de obra civil y equipamiento de las instalaciones para el acopio de envases de agroquímicos y similares al proyecto denominado establecimiento y equipamiento del centro de acopio temporal de cargos. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Si están de acuerdo, aprobar el orden del día. A favor de la votar su mano. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto número tres. Se encuentra con nosotros como invitado el regidor presidente de la Comisión de Edilicia y Desarrollo Progresión y Copa de las Elecciones, el doctor Héctor Medina Mouros, bienvenido. Gracias. Le vamos a permitir que nos exponga el punto. Muchas gracias. 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 me he hecho eso, como le dijo a la Presidenta, que ellos lo resuelvan, que no es presente en uno. Entonces pasamos al punto número 4, que es solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soliano Cervantes, que es del patrimonio municipal, para que se apruebe la baja y desincorporación del patrimonio municipal de varios bienes muebles, en virtud de que ya cumplieron su vida útil y se encuentran en calidad de chatarra, en el departamento de mantenimiento en los viveros. Para esto se encuentra con nosotros el ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la hacienda y desgracia del patrimonio municipal, bienvenido. Gracias. Nos lo apoya con este comentario y el que sigue. Y les informo que se incorporó el Regidor Antonio Bizarro. Gracias. Y ya se desinforzó, se volvió a se incorporar y me la plante. Gracias, gracias. Comentables, por parte del patrimonio, venimos a solicitar, se lo venga bien, la desincorporación de varios de los equipos que están, todo esto es de unidades deportivas, todos los ruidos, o sea, desgrosadoras, tubos, o sea, viene escrito diferentes equipos que la vida útil realmente ya pasó. Se han estado renovando los equipos, razón por la cual muchos de estos ya se quedaron con sus retos. Tenemos los más importantes, son los tractorcitos, los tractorcitos que también los podemos ver en las imágenes, los tractores ya no dan para más. Entonces, razón por la cual se dejaron a un lado, se pasaron y se han estado sustrayendo piezas de estos mismos tractorcitos, parte de las desgrosadoras para los nuevos accesorios. Entonces, no es tanto totalmente tirado a la basura, sino que en las partes útiles, como lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando se trata de dar de baja o de solicitarle la baja, se aprovecha lo máximo que se pueda y el resto de los equipos se pasarían a reciclar. Entonces, en este caso, podemos ver la mayor parte, digo, la mayor, la totalidad de los artículos que aquí se solicitan son por obsoletos. La verdad, ninguno pudimos rescatarlo. El tema es, el motorcito de las desgrosadoras, pues ya no dio para más. Entonces, estamos usando las manitas de control, estamos usando algunas piezas. Las panaderas, las cuerdas, por aquí veo la parte de la ponte de gasolina. O sea, yo sugiero que se desmantelaran y se queden, porque la verdad es que siempre se les pierde el taconcito, se pierde, o se pica el tanque de gasolina. Si uno de ellos está luego, que se guarde y lo pueda recuperar, y lo demás, pues ya que se pide. Dentro de la solicitud, como ustedes lo pueden ver, en la primera página, las piezas se pasarán al departamento de viveros, donde están las tapas, para que, como lo comenta la regidora, las tapas, algunas de las piezas que en un buen se muestran acá, se van a pasar a viveros, la facción, lo que sobre de ahí se pasaría a... Bueno, yo fui a viveros, y tienen dos... ¿Dos huesos de...? No, 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 no. Dos lugares donde tienen... Esto no es nada de lo que ya tiene. O sea, esto es una risa, no tiene por qué no dan de... va a dar toda la porquería que tienen ahí en viveros. Es, de verdad, son puras ratas. Está horrible todo esto. Tenemos un pequeñito problema en todo eso que está ahí, en pertenencia, por el saneamiento. El otro día, en la sesión en la que usted estuvo, le solicitamos también a Teño que hiciera una revisión de un levantamiento físico del dolor, usando el metálico físico de lo que se tiene ahí, y que se anime a pedir al consejo la desincorporación de todos esos... Porque yo les dije que era de pacientes de arriba. No, la mayor parte son autos que a mi orientación... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, de la opción necesidad de nosotros. Estos sí son, ¿no? Lo que yo te digo son los cuartos... Ah, sí, los que están en las bodegas. Son bodegas llenas de tracorcitos, llenas de desblosadoras, de tijeras, de mugre y media. Y eso hace como tres, cuatro meses, que les saquen, tienen, vendan en el kilo, como sea. Yo les aseguro que hay ratas muertas, hay animales horribles. Ok. Porque es modal de bajar todo esto. Ahí sería solicitada la autorización, porque digo, es más, ahorita como me comentan la red de la Torchita, todo esto, la mayor parte pasa ahí. Entonces, en lugar de, vamos a llenar más, no sé, ¿ahora qué tanto? ¿Cuánto? 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 Sí. Ese sería, ¿no? A ver qué tengo con mi personal encargado. Esto va a hacer. Se va a hacer ver todo lo que meten ahí. Ni que lo van a hallar, cuando lo que pongan en la mugre, está. Vayan a ver. De verdad, es una, es un punto. Entonces, aquí, aquí yo sí les pediría, bueno, aquí el primer punto de nosotros es la raja del mandatón principal. Yo, si ustedes lo ven a bien, nos autorizan. Entonces, más bien, la segunda etapa es hacer un inventario físico de lo que está allá, y si hay algo rescatable, presentárselos a ustedes como función. Yo pregunté. Pero, primero que la sé. Yo, yo, la verdad, sí. Entonces, Fifi y yo, a Viveros, hace 15 días. Yo creo que primero es que la sé. Bodegas, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que acomode? ¿Y ya acomodar lo que sirve? Yo ya pregunté. No sirve nada. 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 Los precarios de estas dos bodegas, ya me dijeron, de aquí no sirve nada. Y además, estas bodegas tienen ya en el pasto. Porque ahí ya no cabe nada. Tienen todas las zapatillas. Y están con la cantidad de zapatillas. Sí, pero, o sea, lo que me refería es que no sirven completos, pero tampoco lo que tienen ahí adentro, ¿no? No tienen la curiosidad de quitar, en el principio, en tres artesinos de la esquina, cuando en tres artesinos. Ya. Tienen una cosa más completa. Yo decía que... No. La están los paginando. Tres, tres tapones, tres manichas, tres escogimientos. Tienen... Y lo hacen. Pues, ellos no están haciendo porque están disfacetando ya todo, pero ellos ya... Entonces ya... Ni para tratadas. La intención de esto es, si ustedes lo autorizan, quizás se bajan el patrimonio, pasarlo ahí y que se haga alinear ese trabajo que ustedes han comentado. Las piezas que efectivamente les podrán dar uso a través de un número de pieza y el precio para el catarro, pero no, ¿por qué significa pasar esto a los patios de ahí? No, es el número de chumar la jubilación. Esa es la petición número uno que traemos, el dar de baja del inventario de nuestros equipos, la relación de este equipo. Este equipo de habilidades deportivas quedan únicamente para el mantenimiento de los campos. Bien, entonces parece bien que se ha dado baja de su propiedad y que se haga la extracción de las piezas de su cuerpo. Y para que se manden al departamento de Eugenio donde están todos. Porque si no lo ponen, si piden una pieza, también que es que sí teníamos, pero todos quieren que se manden a la charla. ¿Están de acuerdo que ustedes se ponen? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Pasamos al punto número cinco, que es solicitud de la misma ciudadana, que viene representando a nuestro encargado de siete pasiones municipales, José María Gómez, Martín. Para que se analice la petición del maestro Raimundo Gutiérrez Sábado, director general de Elías, de Otto Algarve, se ha incomodado con los predes de diez años, un predes de tres mil quinientos metros cuadrados para la construcción de obra civil y equipamiento de las instalaciones para el acopio de envases de agroquíricos y similares al proyecto dominado a establecimiento y equipamiento del centro de acopio petroamericano. Muy bien, gracias. Recibimos una solicitud, nada más que me gustaría que realicemos un convenio intermedio entre esto. Hay una solicitud de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Alto Sur, donde ellos nos piden un terreno de tres mil quinientos metros para ellos construir, porque la idea es construir una bodega donde se van a almacenar recipientes plásticos o bolsas de que contenían agroquímicos. La idea es recoger los agroquímicos o los recipientes agroquímicos de toda la región y ubitarlos en un solo lugar. En este lugar se almacenan, se procesan para tener cuidado con los líquidos que pudieran tener y en cierta cantidad de toneladas ellos lo recogen y lo reciclan. No es dejarlo como un cementerio de bolsas. Es un lugar donde puedan darles el procesamiento correcto y evitar con esto la contaminación de los subsuelos, donde el campesino recibe sus botes, utiliza el material químico y lo deja en la calle o tal vez lo deje en... O lo avienta en la basura. Entonces, la intención de esto es pedirnos un espacio de tres mil quinientos metros con ciertas características para establecer ellos y la obra civil, la bodega, para la instalación de este material. Nada más que es importante aclarar que la solicitud que le llegó a el señor Gustavo, dice, por un periodo de diez años. Así de parco, el oficio que nos mandó es por quince años. Y no sabía mucho, no te digo, en un inicio, Gustavo, era oficial. Entonces, digo, por el punto de acuerdo, ellos piden quince años y la solicitud de la doctora de línea Cortés. No, ellos desde un inicio, de un nuevo reyundo, nos habló de quince años. Ok, entonces, para verla en la comisión, lo interesante es que se hizo una revisión a todas las propiedades del municipio, donde pudiera cumplir las características de ellos, y tenemos un terreno en San Bartolo, un terreno que son 579 mil metros, de los cuales ellos nada más nos piden un pequeño espacio de tres mil quinientos metros. No tenemos como más que decir, ¿no? Con las características que ellos tienen, ¿no? O sea, no nos podemos dar la plaza o dar la pesadilla, no hay nada, de un trachuramiento. No, por el tema de los agroquímicos. Esta es la forma de que se ha dejado, pero el zapató loco, Diego, no lejos. Perdón, el profesor lo está explicando, pero está aquí nuevamente en la sindicatura para explicarlo de pronto, pero no sé si quiera y buscar para verlo de pronto. Aquí lo interesante, regidora, o sea, si usted tiene razón, que yo soy, les podríamos dar una zona más cercana. Como se trata de almacenamiento de productos químicos, bueno, de residuos, donde podrían venir productos químicos, sería peligroso cerca de una población. Que el tema ahí pudiera tener problemas, no lo dudo, no le quedan. Y la petición nosotros no somos los únicos que les han solicitado a otros municipios. Que nosotros queremos colaborar con ellos y siempre es el espacio. Que no tenemos el espacio. Lo tenemos, o sea, ahora que ese lugar pudiera ser, o sea, 579 mil metros o 579 hectáreas, la verdad, pudiera ser una reserva ecológica después. Más sin embargo, aquí no hay tampoco un proyecto para crearla y declararla. En el primer año que estábido, antes de hoy, nos mandaron algo sobre la reserva, así. No, creo que esa reserva está dentro nada más aprobada. De la mañana, pero son 359 mil metros, pero es una gran cosa. No, de hecho, bueno, ya está acá cuando nos presentamos el proyecto. Miren, si no está eso, ya todo no se sigue. Sí, peor. Peor. Acá primero lo tienes ya con un lado. Y se está procesando, como venimos. Y con esos botes y todo eso le sirven a los mismos químicos. Vamos por ellos. Vamos por ellos. De hecho, de hecho, lo que hace es, hace la función de un contenedor. Que se haga el suyo. ¿Está suquísimo? Porque el baño, el proceso está nada más, se fuerza hasta el baño. El baño, el que tiene la estructura, la de estar por fuera, en el espacio donde van a guardarlos. Y nomás es guardar y no otra vez por reciclar. Vamos por ellos, las mismas empresas los vuelven a encalc... La unión a la calcomunidad y se vende otra vez y vamos. Es para reciclar. Sí, es para ya no volver a desbaratar y arreglar. Y evitar, como decían a los bloggers, el día no va a pasar. No, no, no. No, 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 no. No quiero decir, pero voy a dejar sentado a este bien. Como siempre, el día que debe de funcionar. ¿Está claro? No, a ese día es que funciona el error, a ese día. La verdad, no sé si se... Se le pinta solo. Se le pinta solo. Sí, nos deprime. Ah, sí. Gracias. Pues, prácticamente, el proyecto de pacto ha sido implementado, solamente... que es por 10 años, que es la solicitud de hacer patrimonio igual como ellos los han solicitado por 15 que hay 4 metros muertes y también se deja y tratar de sentir cuando se les va a hacer un sitio y están solicitados de 1500 metros para contar construcción de la nave Presidenta, no sé si se han comunicado con el que hace convenio porque había comentado como que si no que querían que fuera a probar las presiones pasadas a la sesión y si iba a perder recursos yo le comenté a Héctor no lo hemos visto, pero vamos a ver yo amo que cuando hay actividad cuando hay actividad cuando hay actividad se quedan bajando si por el tema que están ya reestructurando sus presupuestos no, al parecer teníamos programado hasta finales del momento de un mítico de esos que estaban manejando inclusive Héctor comentaba que el comodato pudiera ser como nosotros ahorita lo de la charca si Chacho lo de la charca fue con el mundo entonces hubiera habido algún problema él hubiera dicho oye el plazo en la oficina comentaron que el día pasado como último día eso del recurso que decían que había un recurso económico para ellos si pero ya se había vencido por el momento la autista de la habitación no nos avisó o sea que no si el un estado único que lo que debemos de la energía sobre el del del no se puede mostrar el un un completo que se hizo a finales la administración pasada y que la primera reunión que ya ya no me lo presentaron a mí o sea, fue el número de lo primero que ya estaba filmado de mi conocimiento que fue la última reunión que tuvieron de todo el distrito y la reunión que me recordó ¿Eso es un millón de pesos? Sí, sí se debe ese dinero al o sea, a la junta pero yo he visto un millón de pesos y el dinero ¿Cómo el de eso? ¿No le compró el salario de la gente? Sí, 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 sí el salario de la gente el salario de la gente ¿Eso es un salario de que ese gran salario de la gente? No creo que se haya comprado un tráiler en el cual va a ir por el salario de la gente por ahí va y si fue nombrado de la gente todavía se compró ¿Verdad? ¿Eh? O sea, podemos usar el dinero todavía no se compró yo creo que ya se compró yo creo que ya se compró porque yo creo que ya se compró pero esa opción de el salario de la gente el salario de la gente es correcto pero si hay un compromiso de pagar cierta cantidad de dinero para eso pues nosotros tenemos también todo el derecho para reciclar ah, no, sí sí, sí, sí por eso no nos han sentido de que nosotros porque no hay unos pagados los debates los del administración los están refieres a nosotros no hay unos pagados pero la verdad señora ya no lo piensa es una cosa que no es eso que llevan las llantas de vida con el camión de afán que lo tenemos siempre se viene cargado se va se viene se va y cuando usted menos piense va a decir ahora no se completó el día de llantas creanme creanme porque sería 20 días a la semana siempre van a las altas ¿a la semana o al mes? al mes, perdón 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 20 días al mes siempre van a las altas que se va a tener vacío bien, entonces volviendo al punto de número 5 lo sometemos a 12 ¿sí? si están recuerden aprobar nuestros puestos de promedio a 15 años perfecto muchas gracias pasamos al gracias nada más que aquí lo que la solicitud dice 10 años ya estoy y que este en el momento que deje de cumplir como tal y se les hace el acomodato y eso también queda estipulado en el contrato lento muchas gracias bien pasamos al punto número 6 que son puntos varios los 5 millones por favor ¿listo? sí bueno muy buenas tardes les van a responder a su votación los siguientes solicitudes por parte de los ciudadanos este primero es el permiso para la plaza principal pero esta es la plaza de San José de Grasse por parte del ciudadano por el presidente de la asociación de unidos por San José ellos están tratando la plaza principal el día 21 de las 6 de la tarde a las 11 aproximadamente porque ellos quieren hacer una posada mideña a todos los ciudadanos de San José de Grasse ellos juntan su dinero todos los que presiden esa posibilidad por San José de Ayer y les compran les hacen sus bonos a los niños dan algo de cena como de San José invitan a todos a sus conviven y bueno si no se fue bonito no se me acuerdo quiero poner una explicación para ver si estamos de acuerdo ¿qué es? es el 21 de diciembre el diciembre sí yo les dije que yo les dije que llegaron conmigo las cosas las cosas las clases principales no salen casi aparte de no por parte del secretario de la UDG de Guadalajara están solicitando también la clase Morelos el lunes 25 para la instalación y los días 26 y 27 de noviembre para desarrollo de elementos de carácter académico y con el impacto social de la entidad de café que ellos presentan o que ellos en su momento hacen que es como sus productos que desarrollan y quieren presentarlos ahí para pues para daros a conocer esto sería como una vez 8 de la mañana a las 6 de la tarde se llama Escomprende donde se llama ¿y dónde va a hacer esto? en la plaza en la plaza principal ya dijimos que ahí ya la plaza principal lo menos ayer se hizo lo de porque ya tenían todo hecho pero ya lo menos que podamos entrar a la plaza no sé qué me dice por parte ¿Cuál es el cumulador de las 7 a las 22 horas? ¿Quiere decir hacer una carmesa por el partido allí nacional? No. ¿Y el presidente tiene un permiso para el tercero público? ¿Una clase? ¿Cuánto es la clase? ¿El chacho? 24. ¿Cuál es el 24 de mi vez? Muy sincero. Adelante. Tenemos por parte del doctor Jesús Iñez Castellano, director de la comunidad de Historia, en el familiar, siempre se interviene de seguro social, donde pide, para poner su posto de vacunación, se ponen aquí del 28 al 21 de noviembre, nada más es suponer aquí en un portal de la presidencia el posto de vacunación para todos los que van a ser en general. ¿Va bien? ¿Va bien? Para llevar a cabo la inauguración de las 30 asambleas del grupo de frate. Yo les comentaba que la plaza principal será la plaza moral, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y el 1 de diciembre, con un horario de 9 de la mañana, 3 p.m., a partir de la tarde, para realizar una actividad por el día de la semana de los procesos de la presidencia, ¿vale? El 1 de diciembre. ¿Necesitará plaza moral? Sí. ¿Es el agua de la ciudad? Sí. ¿O es? No. ¿Esto es para utilizar el agua de la ciudad? No. 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 va a poner un anuncio de 3 x 6 m2 en el puente platonal ubicado por Boulevard Martínez de González Flores, con cruce y galgo y espacios, yo le pongo el anuncio, por aquí me llamo para imperlamento, va a que se circula, usted entre las elecciones, total como usted está solicitando poner un anuncio de 3 x 6 m2 en el puente platonal que está por cruce de el anuncio de anuncio con despacidad como usted es corto y yo le pongo el anuncio de 4 x 6 m2 el reglamento no te prohíbe los propios platonales, si bien es cierto es una decisión que se toma análisis de la autorización, en nombre de anteriores administraciones no ha habido cualquier problema que lo quiera mantener como una decisión, o sea que ya los ciudadanos que pasan por los y si alguien se le ha dado, entonces yo también digo que no lo que pasa es que si pones uno, considera respuestas también tienes que, si vas a decir que sí, tienes que una política de grupos que no se ha dado, no, no sé qué se le ha dado no sé qué se le ha dado, yo no me lo digo porque que nunca se le ha dado si nunca se le ha dado bueno va a ser predantemente pero tampoco se le he político entonces... no, pero están acá no, pero lo sé, no está a los seis ¿Nosotros ahí sí se ponen de la fecha? Sí, 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 no, nada. Pero ni de campaña ni nada se puede, ¿no? No, pero eso sí. ¿De nada? ¿Por saber? ¿Sometan la votación? No, no, no. ¿Supersarían? ¿No? Ni tampoco. ¿Cuántos te iban a pagar? Ellos pagan por metas pagadas. Están en la iglesia. Están en la iglesia. ¿Es un arte o no es un luminoso? Si bien no puede ser después. Me refiero a que si lanzamos uno, te lo aseguro que cualquiera va a querer y no vamos a poder decirle que no. Y es un tema de miqueza, de seguridad. Yo me acuerdo que mucho de la corona que habitan en la zona de la ciudad de Guadalajara son los espectaculares. Y la policía que está, pues no está permitida, está regulada por el público con la policía. De hecho, es una organización, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, tiene que ser. Entonces, es el carácter, ¿no? Ajá. Y el avión también. Porción a medio de los puentes personales. Y ya, pudiendo ver el teléfono, pues el sábado, claro. No es que esté mal, pero también no queremos abrir la puerta hacia los que he escuchado de eso. Muy bien. ¿Y si pongas un mensaje sueldo, porque no va a popular? Perfecto. ¿Se ponga un mensaje sueldo, porque no va a funcionar en el mundo? Eh, tengo a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo. ¿Se dio a sueldo? ¿Se dio a sueldo? ¿Se dio a sueldo? Esa es una persona que está solicitando para ponerse, llevarse a un buen evento, donde va a tener eficacia en tres horas y se regresa. ¿Por favor? Sí, ya, hay necesidades. Exacto. Permisos. Permisos normales. Exacto. ¿Es un permiso normales? ¿Es un año pasado? ¿Ya está ahí? ¿Es un año? Sí. ¿Siempre cuando tiene disponible el audio vuelo? ¿Así, es gratis o algo? ¿Es un año pasado? ¿Se van a ver? 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 ¿Uno? Sí, me voy a ver. ¿Están las aséricas? Y ya no me pagaron. Ah, la próxima vez se nos podamos, ¿cuánto? ¿Pero vas a ver? ¿Se van a ver? ¿Pero cómo? ¿Desde en el segundo? Y ya no, ya no lo? Este otro es por parte de José Ulises, que es de Tercer, Radio Moment, que está solicitando que vean un curso para hacer un evento el 24-25 de octubre, 29-31 de octubre, con horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Él quiere colocar una cocina para animar a la puerta de su local comercial, que se ve con Marqués de González, donde está, dice que es para hacer una activación comercial, la gente hace como su común, y tiene que ser olvidado, los mitos y cosas, es esto. La cosa es la ley, el turismo. Sí, los idales. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Si nada más hay que marcarle un chelito. Sí, o sea, sí puede ponerlo. No hay que decir que no, pero no hay que decir. Entonces, que no. Eso, que no hay para. O es lo que está pidiendo el petista, yo creo. No, no, no. Ellos saben que nomás tienen su banqueta, su mochita y... Y la cosa de cámarles. Y la cosa de cámarles. Dicho, señor, no lo repasaron con las ciudades. Y la cosa de cámarles. ¿Sí? Sí. Gracias. Es un poquito. Estamos ahorita, bueno. Estamos ahorita con el TX, el día de muertos. Está solicitando ahorita, con que el espacio se mantiene, y el controlador de cementerio, que lo que es el camellón, tienen ahí proyectado un laberinto muy bonito, por el cual se van a utilizar todo el camellón para que ellos adormen y hagan los mamás de la viseta. Lo cual es que a ellos como, como... Exactamente. Exactamente. Entonces, ya veo personas que me han solicitado, por ejemplo, la historia que está en el patio, ya saben, por leer el pago, poner un tondo afuera de cinco por cinco. Entonces, yo suelte, el servicio de la prosperidad también me dice que no se puede por el grupo de gente que hay en los que hay en ese día. Entonces, comentarles que se van a leer cualquier condición ahí afuera, en esa calle, en esa calle, por el medio del pago, por eso se va a hacer a los lados, de los cementerios, de las cosas, hasta a los lados. ¿Y por qué van a ir hasta la calle? ¿Cómo van a cerrar la calle? No, no. Siempre lo he hecho, eh. Porque digo que yo, a mi casa, a mi casa, no se cumple. A mi casa, 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 a mi casa. Porque va a ser chichilla, va a ser chichilla, va a ser chichilla. Siempre lo he hecho, solo la calle. No, ahí se llega. Pero es que, como hay tanta gente, entonces ellos quieren poder poner con todo. Si dejamos yo, no van a leer más y ya no va a haber espacio. ¿Pero dónde? El de la cloridad que está ahí. Pero es que, ¿no es nada más sacar el trotto? ¿Qué no se extorba si el trotto va a ser del cielo? No, va con el puesto. No, quiere un 5x5 en la calle para tener esos sacajes. No, 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 no. Yo digo que ya hay un hombre del sol que se los dos corta. No, 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 no. A ver, ellos se cortan con nosotros, vamos viendo. Muy bien con nosotros, con flores, con arreglos. no va a no va a estar libre si el camion va a estar ocupado, la gente necesita circular por la calle y poner el puesto de 5x5, que es lo que mide la calle, afuera ¿bacaron con la banqueta o con la docena? 5x5 no, pero no va a estar en la banqueta no hay lo que es que tomarán ahí, pero ahí quieren vacarme la banqueta es que 5x5 tiene la calle, no va en circulación vas caminando, vas a pasar el paso, le va a estar ahí la verdad es que todos los días tienen que cumplir el problema, gente ah no, 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 no este es del pandeón, ellos no se ven, no se ven, no se ven, no se ven si pueden sacar a la banqueta, yo les dije, vacanza la banqueta tiene que ser en este caso, va a ser diferente si no, 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 no por eso pueden pagarse, los 5x2 o de 2x5 o 5x5 no, 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 por lo que está en la banqueta no, 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 no no, no, no lo de hacer en la calle con lo de hacer en la calle ya la gente que haces por el por el vehículo si, verdad Perfecto, no se va a olvidar que vas a hacerlo y empiezo a tener un poco de trabajo. Ah, pero yo pensé que no los querían dar ni siquiera la mamá. No, yo pensé que no hay para nada que hay un momento. Y tenemos que respaldar también lo que Chedi, más o menos, puede haber organizado para dar permiso, porque si no después te va a brindar la mente, porque va a dar el licor, un otro regidor, oye, ayúdame, permiso de eso. No, no, no. Y si querés, ya lo que los pichines de fianza, ya se me habló, porque me dice el señor que yo, la verdad es que el año pasado no me permitieron, mas sin embargo me pusieron a venir un supozo de comida y se me dio en fianza. Y se fue, es como un señor que no, no estaba permitiendo nada de eso. Sí, ahí sí tenemos que respaldar la adopción y si no, va a ser un momento. Y para el tanque de la verdad, es que no le digo ya. ¿Están preguntando de lo del Valle, de lo de Seguridad Pública? No, ni siquiera de lo de la Elena sin afecta para de la Presidenta, que si les voy a dar un recició oficial o factura del depósito, que si yo no les digo quiza. No, le digo que lo que necesiten, lo que necesiten Presidente. Bueno, en este año 25 de-Diciembre, esto es miércoles. es miércoles entonces la venta dice por un lugar pues desde el domingo la venta dice que ya está el tenis ahí en el diálogo que es el 22 entonces el sábado del 21 nosotros pensábamos a autorizar el 20, el viernes que nos puede apoyar para acomodar, estar ahí en un puerto porque vamos a visitar ahí y nos apoya, institución de vigilancia cuando lo hicieran, faltan los dos puestos a cada quien entonces el viernes damos el previsto y se estaría a partir del 21 sábado del 21 ¿está bien no? porque fin de semana entonces así es un promedio de los días como se ve un poco más de días el año pasado se recibió por parte del BND 220 mil pesos y son dos días más en esta ocasión pensado como se va a cobrar 40 pesos por metro por día sería 294 mil 400 pesos es lo que tenemos que estar en el término navideño si fuera por su tiempo estará el mismo viernes por la noche que ya no mucho pero ya tiene vacaciones serán 353 mil 280 o sea casi 60 mil pesos más desde viernes a miércoles desde viernes a miércoles algunos dicen no, no, no es que es que no, es que no es que de todas maneras es que la gente se entretiene sí no, no sí no estoy en desacuerdo el problema es el tránsito son muchos días nos vamos con patín la gente ya no, 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 ya sabemos ya sabemos es el el la la no o sea es un como que ya estamos en el tránsito ¿sí? yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer yo no estoy desacuerdo me prometo si preocupa yo sé que se ponga la luna pertinente más para acá y allá ya no va a haber clase por eso yo tengo yo tengo aprovechando el patrimonio uno de mis proyectos que se traerá para el siguiente año que que nos ocurre ahorita y todo esto que siempre tenemos que ir a estar en arte en el TAMIS que vamos a meter algo de presupuesto señor para ver si lo que está allá en el núcleo donde está la concha acústica que se ponen a veces los pueblos que se pusiera algo de asfalto y para el siguiente año ¿por qué no mandaron el TAMIS la vivienda allá? cada día la gente necesita más tiene más puentes allá pero esta sala quedaron el año pasado nos están comentando que quedaron 200 personas fuera porque ya no hay lugar ya no vamos a morir ya no podemos hacer más porque es cada día que se hagan pues bien fácil si son 200 puestos pues hablan dos días chiquito pues esto sí pongan otro allá el último que pongo una cosa que no se quiera en el coche si ya no andan a quien quieres allá y para que ¿y cómo le deshacer a quien quiere? no pues a quien quiere primero es socializar a los que siempre se han puesto primero en el pan sí en el pan en el pan ¿primero? en el mismo de la visión no es más de la visión no es más de la visión y ya así ya dan opción aquí ya hay el día de mañana dos años podrán hacer una ya ya cabe ya el tercer año todos en el año ¿de qué de los autoristas? ajá no cabe con chico no no pero ampliar el auditorio no cabe ¿dónde? ampliar ¿el auditorio? a la calle a la vez a la vez a la vez no pero también tengo el estacionamiento y el tema de que hay espacios diferentes a donde ir incluso hasta sirve de distracción para otras familias claro hoy hay cinco días o tres a mí hay los que ahorita sobre mi quieran que se van y ir haciendo a ver estamos en ¿quiénes? allá se van a hacer y les ayudo a uno en publicaciones sociales decir que también va a haber suelva en la época no no ¿saben ese qué? a lo mejor porque no nos ataquemos para los niños ¿se queda que tienen ahí en el parís gratis eso váyanse quieto gratis allá abrir una semana ya gratis y ya uno este año y el año que ya vemos cómo les fue y esto si no les funciona pues no 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 perdieron no no le perdieron no invertieron y si les funciona pues ya el año que entra ya pero sería nada más lunes martes y miércoles pero yo digo que sí pero allá no hay viajes pero no es solo el viajes no no la verdad que me hizo ¿cuánto viagre? sí la verdad sí se puede desde el viernes desde el viernes y así hasta decirlo los viajes sí claro muy bien pues ya tiene el lugar de hecho ahí no parece que está bien en donde arreglado bueno pues con mi parte de todos muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias entonces hay que ya pasamos al punto número pasamos al punto número 7 que sería la clasura bueno siendo las 2 con 40 minutos la reposada la sesión uno treinta y cuatro quince no no perdón creo que es la treinta y cuatro de 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 así digo bueno cílera gracias